Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hay una costumbre muy bella, una costumbre hermosa, que el pueblo del Paraguay tiene, y es su amor y cercanía a la Santísima Virgen. Especialmente, en la advocación muy amada de Kaacupé. Pero no es solamente un santuario, no es solamente un lugar. Es que también en las casas, en las familias, y sobre todo en el corazón del Paraguay, está la Virgen. Por algo hay tantos lugares del Paraguay que hablan de María, Encarnación, Concepción, y sobre todo la capital misma, Asunción. María ha dejado un sello muy profundo en el pueblo paraguayo, Y por eso, con toda sabiduría, la renovación carismática del Paraguay, siempre que tiene estos congresos, dedica por lo menos una reflexión, para contemplar, contemplar, el amor de Dios en plenitud. Porque, hermanos, esto debemos entenderlo muy bien. La resistencia que nosotros le ponemos a Dios, se llama pecado. El pecado es una resistencia que le ponemos a Dios. Y si vamos a decir que Dios es como un artista, por supuesto, el artista con A bien mayúscula, Toda esa obra preciosa que Él quiere hacer, queda hasta cierto punto impedida en nosotros por el pecado. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Pero, esa imagen queda borrosa, queda sucia, incluso deformada por el pecado. Por eso, mis hermanos, en nosotros, en cada uno de nosotros sigue estando esa imagen, pero es una imagen que ha quedado deformada, sucia, borrosa, incompleta. Ahora, precisamente lo que viene a ser Jesucristo en nosotros es restaurar esa imagen de Dios. De manera que se cumpla lo que dice el apóstol San Pablo. Nosotros ahora llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo. Sabiendo que el pecado es el impedimento que echa a perder, o por lo menos hace borrosa, la imagen hermosa de Dios en nosotros, podemos darnos cuenta que cuanto más generosa, inocente, pura es una persona, mejor se refleja en esa persona la obra de Dios y el ser mismo de Dios. Esas personas que nos muestran destellos puros, luminosos de Dios, son los que nosotros llamamos los santos. Y con gran sabiduría y con gran humildad, nuestra Iglesia Católica, desde los primeros siglos, ha presentado a los santos y santas como imágenes, como destellos, que a la vez muestran el poder del Evangelio y son motivo de esperanza, porque los santos son los que ya llegaron, los que cumplieron su jornada, los que nos muestran que el Evangelio sí es posible. Esos son los santos. Ahora bien, sabemos, mirando las Sagradas Escrituras, que incluso grandes santos como Pedro o como Pablo tuvieron imperfecciones graves y tuvieron que vivir procesos de conversión. Así por ejemplo, el apóstol Pedro negó a Cristo, lo negó tres veces. Entonces, él tuvo una conversión, pero quedó ese hecho en su historia. Lo mismo podemos decir de Pablo. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo primero, yo fui blasfemo y furioso perseguidor. En cambio, hay unas pocas personas de las que no se menciona conversión alguna, aunque claramente son de Dios. Esas muy pocas personas son Juan el Bautista, José el Esposo de la Virgen y sobre todo ella misma. Y de esas personas solo hay una que es María de la que se dice es llena de gracia amada hasta el extremo colmada del favor de Dios obra la más perfecta del Creador. Esa es la razón bíblica por la que María tiene un lugar completamente único en la fe cristiana porque en ella vemos realizarse completamente el Evangelio de Dios. No tiene el obstáculo del pecado y en cambio está colmada de la obra del poder de la gracia de Dios porque la gracia de Dios es actuante por eso dice San Pablo la gracia no quedó infecunda en mí es decir que la gracia quiere obrar ese amor misericordioso y autodonación Dios que se entrega esa autodonación y esa misericordia abundante de Dios no llegan a nosotros como una simple declaración extrínseca como cuando una persona dice mira me fallaste pero yo voy a hacer de cuenta que no pasó nada Dios no nos ama simplemente haciendo de cuenta que no pasó nada Dios nos ama con amor transformante la gracia de Dios como el fuego no puede estar en un corazón sin hacerlo arder en llamas de amor por eso si no está el pecado y si está la plenitud de la gracia podemos esperar encontrar en María una plenitud de la obra divina y esa plenitud de obra divina al mismo tiempo refleja la plenitud del evangelio y se convierte en motivo gozoso para nosotros poner también nuestra esperanza en esa gracia porque hay que tener en cuenta este detalle hermanos lo que hizo Santa María quien hizo Santa María fue el don del Espíritu Santo solo el Espíritu Santo hace santos y Dios no tiene dos Espíritus santos uno para Cristo y otro para nosotros o uno para María y otro para nosotros el mismo Espíritu Santo que obró en ella y que en ella hizo esos prodigios de santidad que ahora vamos a examinar con algún detalle ese mismo Espíritu Santo es el que tú y yo invocamos aquí cuando nosotros abrimos nuestros brazos nuestra boca nuestro corazón para suplicarle al Espíritu Santo que venga estamos pidiendo para nosotros el mismo no parecido no semejante no cercano el mismo el mismo el mismo Espíritu que le dio libertad del pecado a ella que le dio a ella plena victoria sobre toda la astucia de Satanás que le dio a ella esa pureza que hace que su corazón brille con un brillo completamente singular y verdaderamente celestial así que cuando el pueblo cristiano alaba las grandezas de María no la está alejando sino que en cada canto a María y en cada exaltación de su hermosura estamos proclamando al mismo Dios que también a nosotros nos hace bellos nos hace fuertes nos hace santos nos hace libres nos hace capaces de expresar la imagen de Dios esto es tan cierto que en aquellos pueblos o naciones donde se ama con particular fuerza a la Santísima Virgen la gente cuanto más exalta a María más cercana la siente no no la sienten lejana por eso es frecuente cosa que extraña algunos sociólogos de la religión por eso es frecuente que la gente el común de nuestra gente sencilla al celebrarla al darle sus joyas al hacer santuarios estatuas vestidos adornados que a veces uno dice pero tanto adorno que le ponen a esa Virgen pero el pueblo sencillo nunca tiene reparo cuando se trata de ella nunca tiene reparo porque al celebrar la santidad de ella estamos celebrando la misma santidad que viene a nosotros por eso es muy importante volver una y otra vez los ojos hacia María porque es como ver el desenlace de la historia cada uno de nosotros puede decir que es lo que Dios quiere de mí y la respuesta siempre la encuentra en la hermosura en la pureza en el perfume en la alegría de la Virgen ella se ha convertido por voluntad divina como en expresión del término del camino es así que el pueblo cristiano desde antiguo la ha saludado como estrella del mar estrella del mar estrella maris porque estrella del mar porque nosotros nos sentimos navegantes y el que ve la estrella no se pierde estrella del mar el pueblo cristiano la ha saludado como reina del carmelo fiesta que tenemos en pocos días nuestra señora del carmen la reina del carmelo es como la cumbre de esa montaña que hemos de subir esa vida cristiana en la que a veces el ascenso nos cuesta pero en la cumbre ella nos espera el pueblo cristiano ha visto que la casa de María es casa de todos por eso no nos extraña no nos escandaliza que María en Lourdes Francia o en Guadalupe en México haya dicho quiero que me hagan una casa no no le está robando la gloria a Dios ella quiere una casa porque reuniendo así a sus hijos a todos nos puede repetir las palabras que están en el evangelio de Juan capítulo segundo ella quiere reunir como la gallina a los pollitos ella quiere reunir a los hijos amados que somos nosotros para que para que le den gloria solamente a ella no ella quiere reunirnos para repetirnos las palabras de las bodas de Cana haced lo que el os diga y eso es efectivamente lo que sucede en los santuarios en los grandes santuarios como Lourdes como Fátima como Guadalupe y también en otros santuarios proporcionalmente menores como Cacupé como Luján como Chiquinquirá en Colombia que es lo que vemos gente confesándose gente oyendo la palabra de Dios gente comulgando gente renovando su fe esa es la obra de María abrir su casa esas casas de María esos santuarios son como expresión de su corazón porque el verdadero santuario no se hace con ladrillos el verdadero santuario no se hace con concreto ni con hierro el verdadero santuario es el corazón inmaculado de ella ese corazón que de una manera continua constante generosa estuvo siempre abierto para Dios y solamente para Dios ese es el verdadero santuario entonces las iglesias que nosotros conocemos dedicadas a la Virgen no son sino modestas expresiones visibles de algo que en realidad es invisible que es el corazón de ella y el corazón inmaculado de María así recibe a todos los que confesan y el corazón inmaculado de María acogiéndonos así a todos nos enseña la ciencia bendita que ella tiene ciencia que se expresa en los dones y carismas que el Espíritu Santo le ha dado termina ahí la introducción a nuestro tema y pasamos ahora a revisar las principales señales de la acción del Espíritu en María decíamos en la predicación de ayer porque hay varios que pudieron venir ayer otros no pudieron tuvieron distintos inconvenientes no pudieron venir estaban por ejemplo en una lucha cuerpo a cuerpo con las cobijas y no pudieron venir o sea no ganaron la batalla hay que entender a esas personas hay que tener misericordia por esa pobre gente que fue vencida de esa manera pero hay otros que si vinieron en la última predicación de ayer hablábamos sobre como la iglesia necesita hombres y mujeres de espíritu y decíamos cual era el peligro de no ser hombres y mujeres de espíritu básicamente cuando no somos hombres y mujeres de espíritu la carnalidad nos gana que entendemos por carnalidad tiene que ver con el cuerpo con el placer con el sexo de acuerdo pero no es solamente eso la carnalidad brota de ese famoso texto de la carta a los hebreos que hubo gente que si lo busco hubo gente que no busco el texto de la carta a los hebreos pienso que los que no lo buscaron deben sentirse muy mal en este momento pienso yo no se hay gente sin conciencia que no le duelen las cosas pero hubo gente que si lo busco a ver de los que si buscaron el texto en que capítulo esta ah si hubo quien lo buscara ah entonces si poquitos porque son muchos los llamados y pocos los escogidos poquitos pero si lo buscaron capítulo de la carta a los hebreos ahí está capítulo 2 versículo que 15 voy a buscarlo aquí en esta biblia para ver si es verdad lo que ustedes están diciendo vamos a buscar aquí en esta biblia aquí hay una biblia que hay que buscarla no va y sea que quede grabado un dato que no es hebreos capítulo 2 dice así dice así leo desde el versículo 14 es un texto muy profundo de la carta a los hebreos así como los hijos participan de la sangre y de la carne así también el hijo participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte es decir al diablo y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud que profundidad hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 y lo que comentábamos es que la carnalidad en que consiste la carnalidad consiste en que cuando uno no sabe cuando uno no reconoce cual es el propósito de Dios en la vida de uno uno vive perpetuamente entretenido y subyugado con las cosas que encuentra a mano según aquella frase de San Pablo comamos y bebamos que mañana moriremos es decir nos obsesionamos únicamente por el aquí y el ahora por el presente por la conveniencia y entonces empezamos a privilegiar únicamente las personas que piensan como nosotros que son como nosotros que son de nuestro grupo que son de nuestra edad que son de nuestra raza eso se llama carnalidad esa es la carnalidad y entonces que sucede que cuando no somos del Espíritu Santo la carnalidad nos gana y eso en que se manifiesta en que nos volvemos hipersensibles todo nos duele por cualquier cosa yo ya no vuelvo por allá nos volvemos celosos nos volvemos vanidosos nos volvemos soberbios nos volvemos codiciosos todos estos son los males de una iglesia que necesita mayor mucho mayor presencia y acción del Espíritu Santo ese fue el resumen de la predicación última de ayer pero hoy tenemos en cierto sentido la otra página la otra cara de la moneda ahora vamos a ver como si es una persona llena de gracia una persona llena del Espíritu Santo eso es lo que vamos a ver ahora y lo vemos precisamente en la que es expresión purísima del Evangelio de la Santa Virgen María hermanos vamos a mencionar 15 características o cualidades 15 dones preciosos que María fue desplegando a lo largo de su vida porque es importante saber que cuando nosotros celebramos lo que San Alfonso María de Ligorio llamaba las glorias de María no es simplemente un sentimentalismo no es una proyección de nuestro deseo no es la creación de un ideal femenino abstracto como critican algunos enemigos de la fe especialmente por el lado de la ideología feminista extrema el feminismo siempre ha visto con sospecha a la Virgen porque ellos creen que la Virgen María es simplemente la proyección abstracta de un ideal femenino puesto al servicio de los varones falso de toda falsedad nosotros no celebramos en María un ideal femenino abstracto ni mucho menos para servicio nuestro nosotros celebramos en María lo que la sagrada escritura presenta de María porque no nos creemos autorizados para negar lo que Dios afirma con su poder en la santa palabra por eso afirmamos las glorias de María como las llamaba San Alfonso María de Ligorio hay una obra de San Alfonso que se llama así si usted quiere crecer en una recta devoción a la Santísima Virgen María busque los escritos de los santos entre ellos se destaca San Alfonso María de Ligorio con su obra las glorias de María o puede mirar también a otro muy conocido Luis María Griñón de Monfort que tiene obras tan hermosas como el secreto de María o la manera de consagración a la Santísima Virgen bueno entonces vamos a la escritura y que nos muestra la escritura repito nosotros no celebramos en María una feminidad abstracta esa celebración de la proyección abstracta de cualidades femeninas eso es lo propio del paganismo entonces por ejemplo uno se da cuenta que los griegos tenían dioses y tenían diosas y los dioses y las diosas de los griegos eran proyecciones de anhelos humanos así por ejemplo un hombre que un varón que muchas veces ha tenido que entrar en combate forma en su mente el ideal del guerrero perfecto y el guerrero perfecto que no pierde ninguna batalla que es absolutamente ágil astuto invencible le da un nombre ese era el dios Marte que los griegos llamaban Ares entonces los dioses griegos son así proyecciones proyecciones de anhelos humanos otro ejemplo hay mujeres que son más atractivas que otras mujeres entonces el intento de imaginar a una mujer que fuera absolutamente atractiva bella deseable o como a veces se dice hoy sexy el deseo de imaginar una mujer que fuera completamente voluptuosa y sexy produjo una diosa llamada Afrodita entre los griegos conocida como Venus entre los romanos entonces Afrodita es un ideal femenino creado a partir de deseos humanos esa es la diosa Afrodita otros en cambio pensaron en otros aspectos de la mujer la mujer prudente la mujer sabia porque hay también sabiduría en la mujer hay mujeres que tienen una inteligencia superior especialmente para captar las situaciones y las relaciones entre las personas entonces los griegos idealizaron esa mujer la mujer sabia y entonces así que nacieron diosas como Artemisa como Palas Atenea esas mujeres esas diosas entre comillas esas diosas son idealizaciones humanas que se proyectan y por eso los enemigos de la fe cristiana quieren afirmar que nosotros hacemos lo mismo con María es decir que nosotros también tomamos ciertas ideas o ideales femeninos y los proyectamos y esa es María como si fuera una especie de prolongación o de extrapolación de deseos humanos respuesta falso falso de toda falsedad en donde aparece el testimonio sobre quien es ella y como es ella pues aparece en la sagrada escritura precisamente y eso es lo que vamos a ver en este momento en que pasajes podemos apoyarnos no son muchos básicamente son cinco pasajes los principales pasajes de la teología sobre la virgen son cinco el pasaje de la anunciación ese es uno el pasaje de la visitación que viene a continuación cuando María va donde su pariente Isabel ese es otro el pasaje de cual será el tercero las bodas de Cana el cuarto María a los pies de la cruz y el quinto María orando junto con los apóstoles y otros discípulos y discípulas en la espera del Espíritu Santo son los cinco principales pasajes por supuesto que hay todavía otros más más pequeños más breves la presentación de Jesús en el templo el nacimiento mismo de Cristo el momento en el que María acompaña con otros parientes a Cristo porque todo el mundo decía que estaba loco que se había enloquecido Jesucristo y María va con otros parientes a ver que es lo que ha pasado el momento en el que María busca a Cristo y entonces Cristo dice mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre o sea si hay otros pasajes otros pasajes pequeñitos pero los cinco aprendaselo bien por favor como buen cristiano usted es cristiano usted ama la palabra de Dios aprendas estos cinco pasajes para que sepa cuáles son los cinco principales pasajes de la teología sobre la Virgen lo que llamamos la mariología llámase mariología la teología la parte de la teología que trata sobre la obra de Dios en la Virgen María y su lugar en la historia de la salvación cinco pasajes ya se los aprendió vamos a ver si se los aprendió el primero la anunciación el segundo la visitación el tercero las bodas de Cana el cuarto la cruz María al pie de la cruz el quinto Pentecostés orando para la difusión del espíritu en Pentecostés entonces yo no tengo necesidad como los griegos de ponerme a imaginar aquí como sería una mujer super prudente dulce sabia tierna pobres griegos pobrechitos a ellos les tocaba imaginar imaginar ellos imaginaban sus dioses no mis hermanos no nosotros no tenemos una fe imaginada ni imaginaria nuestra fe brota del testimonio de la palabra de Dios que encontramos eso dele el aplauso a la palabra de Dios dele el aplauso fuerte que se oye que encontramos en la palabra de Dios partimos de la anunciación el ángel saluda a la virgen aire quejarito mene o curius metasu suele traducirse por ave gracia plena dominus tecum en latín la traducción al español te saludo llena de gracia el señor está contigo o alégrate llena de gracia el señor está contigo o alégrate muy amada o alégrate amada y favorecida el señor está contigo ese es el saludo del ángel y el ángel le dice vas a dar a luz un hijo y María responde como será esto puesto que no conozco varón María estaba comprometida con José el nombre que entre los judíos tenía ese compromiso solemne de unión se llama desposorio el desposorio en algunos países hay una costumbre un poco parecida así por ejemplo he sabido que en Bolivia cuando una pareja está saliendo van juntos a distintos lugares se ve que se gustan se quieren los llaman enamorados pero ya cuando hay una promesa y un compromiso de matrimonio ahí si utilizan la palabra novio novia esa costumbre tienen en Bolivia entonces cuando ya hablan de novio o de novia ya es porque hay un compromiso serio eso nos da una idea un poquito de lo que significaban los desposorios en el tiempo de Jesucristo siglo primero de nuestra era pero los desposorios eran algo todavía más serio eran algo tan serio que si alguno de los dos y en particular la mujer cometía una infidelidad es decir tenía intimidad con otro hombre eso clasificaba como adulterio o sea que era una palabra solemne realmente la manera como pensaban los judíos es que la unión entre el hombre y la mujer queda sellada por el compromiso de la palabra incluso antes de que tengan unión de cuerpos ya está sellada por la palabra es parte de la fe que el hebreo tiene en la palabra la palabra es la que sella la unión ya hay unión así no se hayan unido los cuerpos sellada la unión después de un tiempo empezaban a convivir bueno entonces María está en esa condición de desposada el ángel le dice vas a ser mamá y María responde como va a ser esto puesto que yo no conozco varón que podemos deducir de estas palabras no se fíen ustedes de mí fiémonos todos del gran San Agustín de Hipona obispo y doctor de la iglesia que nos enseña San Agustín en este pasaje de la anunciación con recto y profundo análisis San Agustín dice puesto que María responde como va a hacer esto puesto que no conozco varón quiere decir que tenía que haber algo en el corazón de ella tenía que haber un propósito en el corazón de ella que entraba en colisión con la palabra que le dice el ángel porque si es una mujer que está pensando simplemente en unirse a su esposo es decir a José si es una mujer que está pensando en unirse a su esposo en la unión natural que tienen todos los matrimonios esa pregunta sobraba claro si una mujer dice me voy a casar el mes entrante utilizando ya el lenguaje que usamos ahora si una mujer una amiga me dice padre te cuento una alegría paí te cuento una alegría me caso el mes entrante y yo le digo vas a ser mamá ella no me responde y eso como va a ser no ella me responde eso es lo que yo deseo eso es lo que yo quiero Dios quiera que si porque eso está dentro de lo natural de una mujer que se va a unir del modo natural al que será su esposo entonces San Agustín argumenta de esta manera de donde viene la pregunta de María esa pregunta de María de como va a ser eso yo no conozco varón esa pregunta no alude simplemente al hecho de que no ha conocido varón hasta ese momento esa pregunta solo puede significar mi propósito es otro he tenido un propósito diferente y por eso que yo sepa es San Agustín el primero que afirma que la Virgen Santísima debía tener en ese momento un propósito de que de que a ver propósito de que ah si saben no si saben lo que pasa es que le da un poquito de pena decir San Agustín dice lo que acaba de decir aquí la señora María debía tener un propósito de virginidad porque si María no tuviera propósito de virginidad si ella no tuviera ese acuerdo o ese propósito con su en ese momento desposado y luego iba a vivir con él con José si María no hubiera tenido ese propósito la pregunta de María era tonta era superflua que más espera una mujer que se casa que que pues tener hijos y el ángel le dice vas a tener un hijo pues si voy a tener un hijo es lo normal pero María pregunta cómo será esto o sea María se da cuenta de que hay una colisión entre la palabra que hoy le dice el ángel y la inspiración y la vida que ella ha llevado hasta ese momento y eso es lo que yo quiero destacar la vida que ella ha llevado el propósito que tiene entonces la primera de las 15 palabras es la palabra consagrada María guiada movida inspirada iluminada por el Espíritu Santo ha desarrollado en su corazón algo que es absolutamente inaudito dentro de la cultura judía algunos se extrañan de este lenguaje de San Agustín que yo estoy tratando de repetir ahora algunos se extrañan y dicen pero eso era inaudito en el pueblo judío a quien se le iba a ocurrir un voto de virginidad no digas eso no digas eso porque Dios es experto en romper planes humanos Dios es experto en superar barreras humanas Dios es experto en producir lo que no existe como dice la carta a los hebreos el es el que llama a lo que no es para que sea entonces el Dios que llama a lo que no es para que sea el Dios de la eterna novedad el Dios que despierta una y otra vez en su pueblo un cántico nuevo porque ha hecho maravillas porque esto es nuevo porque esto nunca lo habíamos visto ese Dios no debe extrañarnos que de un modo singular místico profundo le haya hablado al corazón de esta santa niña de esta santa jovencita para inspirarle algo y ese algo es eres completamente mía en tu cuerpo y en tu alma porque eso es lo que significa en el fondo un voto de virginidad el voto de virginidad no es en primer lugar una negación rechazo repudio hacia los hombres o hacia las mujeres según el caso el voto de virginidad no es repudio de la mujer hacia el hombre el voto de virginidad es una sensación una certeza una alegría de ser completamente de Dios según la expresión del libro del cantar de los cantares como huerto sellado abierto solo para el amado eso es lo que significa el voto de virginidad y aunque María es completamente única en la historia de la salvación ustedes y yo conocemos hombres y sobre todo mujeres mujeres consagradas que han vivido esta experiencia y no son la Virgen María pero han tenido esta experiencia la experiencia de sentir que todo su ser todo su ser está reservado para Dios y eso significa su cuerpo en la plena integridad y eso es lo que significa voto de virginidad como no recordar aquí a dos visionarias grandes santas yo ya estoy canonizando una de ellas que no la han canonizado todavía cuáles son esas visionarias una santa esa si está canonizada santa bernardita subirú la que vio a la Virgen en Lourdes bernardita subirú humilde campesina del sureste de Francia se siente tan atraída tan fascinada por el misterio de Dios que bernardita no concibe su vida de otra manera sino entregándose solamente a él jamás tuvo novio ni pareja ni cosa parecida bernardita subirú porque ella sintió desde las experiencias místicas de sus 13 14 años cuando tuvo las visiones ella sintió yo soy completamente de Dios mi cuerpo todo mi ser es de Dios si eso pudo haberle sucedido a bernardita subirú se lo vamos a negar a la madre del hijo de Dios otro caso parecido encontramos en esta mujer a la que yo ya estoy canonizando prácticamente que es Lucía la vidente de Fátima Lucía tiene estas experiencias impresionantes también era una adolescente o preadolescente cuando tuvo aquellas experiencias y esta mujer esta Lucía queda tan fascinada que a ella no se le ocurre otra cosa sino ser completamente de Dios entonces el primer fruto el fruto precioso primero algo así como la primicia de esta cosecha de santidad que es el corazón inmaculado de María está en esa palabra consagrada María ella tiene la certeza de que ella en todo su ser todos sus pensamientos todos sus afectos y por lo tanto todo su cuerpo ella es de Dios y ella ha encontrado en José una persona que es capaz de entender esto yo sé que también hay personas que dicen ay pero como se le ocurre a usted decir si que tal ese matrimonio si claro castidad toda la vida quien se le ocurre es que no conoces el amor de Dios es que no conoces el poder de Dios por supuesto que el que no conoce de estos amores tampoco conoce de estos poderes el que no conoce un amor a esta escala tampoco conoce un poder a esta escala la misma actitud burlesca que tú tomas o que algunas personas toman con respecto a José y María especialmente en el grupo de los protestantes esa misma actitud burlesca la podrías tomar con respecto por ejemplo a los mártires claro entre los mártires recordamos en el siglo tercero a uno que fue quemado vivo fue asado vivo ese santo se llamaba Lorenzo San Lorenzo y a Lorenzo le propusieron que renunciara a la fe para no someterlo a esa espantosa tortura y que tendría que decir uno si adopta la actitud burlesca de los que se ríen de José y María uno tendría que decir ah si claro sobre todo que alguien se va a dejar quemar vivo únicamente por seguir confesando a Cristo pues si si hay gente que se deja quemar viva hay gente que se deja quemar viva y hay gente que se deja cortar el cuello como el padre Jamel cuyo proceso de beatificación ya está abierto el padre francés que el año pasado fue degollado por un extremista islámico ya se está abriendo el proceso de beatificación de él o sea que si hay gente que hace eso entonces no hables de lo que Dios puede o no puede si no conoces lo que Dios ama y cuanto ama donde hay amor de Dios en el volumen que estamos hablando todas estas y otras maravillas suceden y por eso lo primero que hay que afirmar la primera gran obra del Espíritu en María Santísima se llama consagrada nosotros podemos experimentar eso mismo pues en particular nosotros los religiosos y las religiosas y los sacerdotes hemos de vivirlo ciertamente hemos de vivirlo más allá de las limitaciones que tengamos cada uno de nosotros está llamado a vivir ese mismo tipo de pureza hombres y mujeres estamos llamados a vivirlo pero esto vale también para el pueblo cristiano en general claro de qué manera tener tú la certeza de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo eso no vale únicamente para el cura o para la monja eso vale para ti tu cuerpo es templo del Espíritu Santo el cuerpo de tu hijito es templo del Espíritu Santo el cuerpo de tu hija es templo del Espíritu Santo y así como tú no tolerarías que se hiciera una misa satánica en un templo católico y te harías matar para impedirlo así también hemos de buscar con todas nuestras fuerzas que todo pecado mortal esté lejos de nosotros y lejos de aquellos que están a nuestro cargo piensen los papás por ejemplo en sus hijos o en sus hijas el papá que entrega a sus hijos al vicio el papá que entrega a sus hijas para que sean manoseadas ese papá con ese mismo corazón debería entonces permitir que se hiciera cualquier porquería satánica en un templo católico que más grave es lo que sucede en el cuerpo de un cristiano que lo que sucede en una construcción de ladrillo efectivamente las construcciones de ladrillo no importa cuan bellas sean no perdurarán para siempre en cambio nosotros somos llamados a vivir para siempre por eso decimos en el credo creo en la resurrección de la carne por eso decimos creo en la resurrección de la carne es importante mis hermanos que partamos de esa base María nos invita a tomar en serio la realidad de nuestro cuerpo a valorarlo y a entender que es templo bueno y entonces los casados ah es que en el casado hay el sacramento bendito del matrimonio y como ya explicábamos en otra de las predicaciones de esta serie el casado no solo no ofende a Dios en la unión santa con su esposa o con su esposo no solo no lo ofende sino que está celebrando el amor que los une de modo que esos actos no solamente no son pecados sino que incluyen mérito incluyen bendición para ellos así que la gran palabra primera que tenemos que mencionar es la palabra que María es consagrada segunda palabra que tenemos que mencionar María es oyente María acoge la palabra oyente esto lo destaca también el evangelista Lucas capítulo 2 cuando dice ella guardaba en su corazón ella meditaba en su corazón oyente no significa simplemente que tenía orejas y tímpano oyente significa que tiene espacio en su corazón para recibir la palabra de Dios eso es y eso es lo que da el espíritu Jesús dijo esta frase extraña en el evangelio según San Juan nadie viene a mi si el padre no lo acerca y uno se pregunta y como es que el padre nos acerca hacia el hijo respuesta el padre nos acerca hacia el hijo a través de la acción bendita del espíritu que nos susurra en nuestro interior escucha escucha lo que están diciendo pon cuidado lo que están diciendo que es para ti pon cuidado pon cuidado ese es el espíritu el espíritu que susurra en nuestro interior entonces María la verdadera oyente de la palabra es María la dócila del espíritu santo que está abierta para el mensaje de salvación tercero María es prudente en las letanías lauretanas se saluda a María como virgen prudentísima ruega por nosotros virgen prudentísima y en que se manifiesta la prudencia de María en el pasaje de la anunciación en primer lugar en esa pregunta que ella hace como será esto yo no conozco varón es decir María está abierta al plan de Dios pero ella no obra como un objeto ella no obra como una cosa ella obra como una persona que entra voluntariamente entra con el sí de su voluntad al plan de Dios mi buena amiga de Siena que se llama Santa Catalina Santa Catalina tiene una oración bellísima una oración a la Virgen María una meditación sobre este pasaje de la anunciación y entonces la manera como Santa Catalina doctora de la iglesia describe las cosas es con estas palabras Dios toca a la puerta del corazón de María y espera a que ella abra se parece mucho Apocalipsis capítulo 3 mira que estoy a la puerta y llamo ese es Dios Dios nos llama Dios nos invita Dios no quiere imponerse por la fuerza triturando la voluntad que el mismo nos dio cuando nos creó Dios no quiere triturar la voluntad que el mismo dio Dios llama a la voluntad y María como verdadera consciente del tesoro que es su propio corazón inmaculado María obra con prudencia esto que contiene para donde va esta invitación esto a donde va que es esto por eso pregunta la pregunta de ella no es la pregunta del incrédulo es la pregunta del creyente comparese en cambio en el mismo capítulo primero de san lucas comparese lo que sucede en el caso de sacarías el papá de san juan bautista estas son las palabras que dice sacarías cuando el ángel le dice que va a ser el papá después de años de esterilidad y que ya están viejos isabel y sacarías el ángel gabriel le dice sacarías vas a ser papá y que es lo que dice sacarías y yo como voy a estar seguro de eso fíjate que sacarías se centra en sí mismo mariano maría hace la pregunta exactamente en el borde entre la prudencia y la confianza esto como va a ser ella no niega quiere entender porque no es una cosa no es una máquina es una persona ella quiere entrar con toda su inteligencia con toda su voluntad con todo su ser bendita sea la virgen así es como ella quiere entrar en el plan de dios entonces es prudente maría es disponible disponible que quiere decir que una vez que comprende que este es el querer de dios está dispuesta a renunciar a su propio plan a lo que ella imaginaba de sí misma ella está abierta al querer de dios y por eso dice aquí la esclava o la sierva del señor aquí está la esclava del señor es disponible lo propio del pecado es que yo me centro en mí mismo lo propio de la soberbia es que yo solamente soy autoridad para mí mismo eso es lo propio de la soberbia el soberbio solo se hace caso a sí mismo la frase que lleva como eslogan el demonio es no serviré ese es el lema ese es el escudo diabólico non serviam no serviré ese es el demonio en cambio el escudo de María es aquí está la sierva aquí está la servidora es disponible es creyente por eso Isabel cuando saluda a María y la felicita que le dice dichosa tú porque has creído es creyente ejerce la fe como verdadera hija de Abraham nuestro padre en la fe también este don teologal brilla de manera preciosa en la santísima virgen María brilla en ella es creyente que hermosa la fe de María fe que ya aparece en la anunciación fe que tendrá su máxima manifestación en donde en la cruz porque seguir creyendo que ese hijo es el hijo de Dios y seguir creyendo que la reconciliación del mundo depende de ese sacrificio y seguir creyendo lo que dice San Pablo que Dios estaba reconciliando al mundo consigo ahí cuando tú eres la mamá y le están haciendo eso a tu hijo seguir creyendo eso se llama fe esa es la fe de María mire las palabras que llevamos yo las traje aquí escritas consagrada oyente prudente disponible creyente y vamos para la número seis la número seis número seis no me cambie la numeración porque vamos a tener un problema serio se la vuelvo a repetir y que no vuelva a suceder esto consagrada oyente prudente disponible creyente en la aritmética vieja eso me da cinco cinco ahora vamos para el número seis seis humilde la humilde la humildad es fundamental la humildad de la santísima virgen humildad que la lleva a ser disponible humildad que la lleva a servir humildad que la lleva a aceptar humildad que la lleva a a desaparecer a ser discreta a dejarle siempre el protagonismo a Dios humilde acuérdate lo que sucede en las bodas de caná ella no se amarró bien la falda y dijo bueno ahora se hace aquí como yo digo no dio un paso a un lado y dijo hagan lo que les diga humilde número siete maría es servidora servidora lo encontramos particularmente en el pasaje de la visitación habiendo recibido el don mayor que criatura alguna podría imaginar a saber ser constituida madre del hijo del eterno padre habiendo recibido ese don maría sale a que a servir a servir porque va a servir a isabel porque isabel es de avanzada edad una mujer en su gestación usualmente necesita ayuda maría sabe que isabel es una mujer y sobre todo que es una mujer mayor y a que va maría a servir servidora a eso es a lo que va maría ya a servir aquí que se necesita entonces podemos imaginar a maría ayudando a preparar los alimentos ayudando a lavar la ropa preparando las cosas para el nacimiento de juan esa es maría y ella misma está embarazada embarazada de jesús pero está al servicio de otros esto es muy bello por eso me gusta decir que maría habiendo sido evangelizada pasa a ser evangelizadora evangelizada por el ángel evangelizadora en casa de sacarías esa es la número siete maría es orante isabel la felicita bienaventurada la que ha creído de donde a mí que venga la madre de mi señor las palabras que te ha dicho el señor se cumplirán te llamarán tú eres la bendita entre todas las mujeres para mí ese es el elogio más grande que se le puede dar a una mujer en esta tierra porque al llamarla bendita entre todas las mujeres está refiriéndose no solamente a las mujeres de ese lugar de ese siglo de ese tiempo de esa cultura sino a las mujeres de todos los tiempos cuando hay una reina de belleza el reinado le dura un año maría maría es la bendita de todos los años pero que hace maría con el elogio el más grande que puede oír un corazón femenino que hace maría con el elogio de inmediato lo remite a dios ella es maría la orante magnífica danima mea dominum dice el latín proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador esa es maría maría la orante a mi me llama la atención también en ese pasaje que hemos hablado antes de la humildad de la virgen y fíjate que la humildad no consiste en negar lo que dios le ha dado a uno isabel le dice que ella es bendita entre las mujeres es lo que decimos en el rosario bendita tú eres entre todas las mujeres eso es bíblico isabel le dice bendita entre las mujeres y que dice maría en su oración desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones o sea que la humildad no consiste en negar los dones que dios me ha dado la humildad consiste en reconocerlos agradecerlos y ponerlos al servicio de dios y de su pueblo no en negar los dones que dios le ha dado si dios le ha dado a usted un don un don de servicio un don de palabra un don de administración un don de milagros si dios le ha dado un don a usted es deber suyo reconocerlo agradecerlo y ponerlo al servicio de dios y de los hermanos que cada uno se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de dios nos dice el apóstol san pedro o sea que la humildad consiste en eso pasamos al número nueve me encanta que ya no hay más discusiones sobre los números maría no solamente ora en alabanza como una carismática proclama mi alma la grandeza del señor no no solo alaba también intercede intercede donde se nota particularmente la intercesión de maría en cana ella ve un problema a esta gente se le acabó el vino intercede sabes que significa el verbo interceder viene del latín interceder está en la raíz inter interceder es meterse en la mitad meterse en la mitad entre un problema y la solución eso es interceder y maría es la intercesora para ella hay una canción que dice eso maría tu intercesora entonces maría es la intercesora maría se mete entre el problema y la solución que bonito eso maría no permanece pasiva frente a un problema maría no permanece pasiva frente al dolor de su pueblo como buena hermana amiga maestra y madre sobre todo maría no se queda pasiva frente al dolor de sus hijos por eso en la evangelización singularmente en la evangelización de américa latina por todas partes maría ha salido al encuentro de nuestros pueblos humildes sobre todo de nuestros campesinos de nuestros indígenas maría ha salido al encuentro ayudando para que sea bien recibida la fe en jesucristo y quienes son los que inmediatamente le captan el mensaje y la reciben los pobres los humildes quienes son los que veremos con mayor abundancia de todas las clases sociales llegan pero quienes son los que vemos con mayor abundancia en los grandes santuarios vayamos unos cuantos kilómetros acá a cupé a quienes encontramos a los más sencillos ella cuidando de sus niños ella sigue siendo la intercesora número 10 maría es discreta maría da un paso a un lado cual es la última vez que se habla de la virgen en la biblia en el libro de los hechos de los apóstoles se dice que ella estaba orando antes de pentecostés y después de que llega la plenitud de la fuerza en pentecostés y después de que ya pedro juan y los demás apóstoles están predicando después de que ya se ve que son capaces de aguantar persecución azotes amenazas y cárcel después de que ya tienen como esa robustez maría maría desciende en oscuridad es decir se hace a un lado no busca protagonismo no reclama nada por la biblia no sabemos no sabemos por la biblia que paso con ella hasta ya llega su discreción no busca protagonismo alguno esto es muy importante eso es propio del que está lleno del espíritu hace lo que tiene que hacer y luego sabe desaparecer te acuerdas la explicación que dábamos ayer como cuando nos falta espíritu santo siempre estamos así como que bueno atención aquí estoy yo no se les olvide que yo existo atención todos yo existo yo existo el que está tratando de afirmarse de esa manera no conoce que el valor mío no me lo da el aplauso de la gente ni el reconocimiento de la gente ni el dinero de la gente el valor mío me lo da ya me lo dio la sangre de Jesucristo ahí es donde está mi valor ese es el valor mío y por eso quien conoce cuanto vale ante Dios no tiene que estarse exhibiendo número 11 María es la que se ofrece la oferente como hermosamente dice San Bernardo San Bernardo llega a decir esta frase San Bernardo de Clarabal dice que María fue mártir mártir porque dice mártir y San Bernardo dice nada le podía suceder a la carne de Cristo que no traspasara el corazón de María que impresionante ese santo se la repito para las deben ser nueve diez personas que siguen escribiendo gracias a Dios que no se les acabe la tinta entonces mire dice San Bernardo declaraba la atención nada podía sucederle al cuerpo de Cristo en la cruz que no atravesara el corazón de María al pie de la cruz y por eso San Bernardo dice que en realidad María fue mártir mártir en su corazón mártir en su alma verdadera mártir entonces así como Cristo en la cruz se ofrecía con su cuerpo así al pie de la cruz María ofrecía su corazón estrujado traspasado por la espada de dolor que le había anunciado Simeón María mártir es así hablaba San Bernardo declaraba al doctor de la iglesia que hermosura entonces este es el fundamento teológico de una hermosa expresión que se ha aplicado a María por eso la llamamos corredentora eso está en el capítulo octavo de la constitución lumen gentium se escribe gentium lumen gentium del concilio vaticano segundo ahí leemos se han aplicado a María se han dicho de María títulos como medianera corredentora y de inmediato explica el texto del concilio palabras que deben entenderse no como reemplazo o complemento a la perfecta obra de Cristo redentor sino como brotando de la misma redención del Señor es decir que María es corredentora no en el sentido de que fuera imperfecto el sacrificio de Cristo no en el sentido de que le faltara algo al sacrificio de Cristo no en el sentido de que Cristo solo no fuera capaz de redimirnos sino más bien en el sentido de que aquellos que están unidos con Cristo participan de la misma ofrenda de amor de Cristo tiene base bíblica eso por supuesto Colosenses capítulo 1 que dice el apóstol San Pablo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo entendiéndose que si él dice falta la pasión de Cristo no es porque sea imperfecto el sacrificio de Cristo sino porque Cristo ha querido completar su amor amando en nuestros corazones entonces eso es lo que se llama ser oferente eso es lo que se llama ofrecer cuando usted por ejemplo tiene una enfermedad tiene un dolor está padeciendo viudez está padeciendo persecución está padeciendo que usted tiene problemas que pueden ser graves o pueden ser leves por ejemplo usted es feo en fin usted tiene problemas esa situación que usted tiene y usted sufre usted sufre ¿por qué? porque cada vez que se vea al espejo sufre entonces el sufrimiento que usted tiene oígame bien el sufrimiento que usted tiene usted lo puede volver estéril sufrimiento perdido sufrimiento estéril por ejemplo decir feo nací feo moriré y ahí quedó el sufrimiento o usted puede decir uno el dolor del rechazo que produce lo feo que soy uno ese dolor al dolor de Cristo un amigo mío dicen que era tan feo tan feo que tuvo un accidente y quedó mejor en todo caso hablando en serio vámonos serios hablando en serio uno puede que ofrecer en vez de quedarse en la amargura o en preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? ¿por qué? en vez de estar preguntando eso usted puede decir no sé no sé por qué me pasa esto o sea ¿por qué habiendo tanta gente bonita mire como salí yo usted no tiene usted no tiene que decir eso ¿qué es lo que usted tiene que decir? lo que usted tiene que decir es yo no sé por qué pero lo que sé es que con lo que soy con lo que tengo y con mi historia me uno con amor a Cristo con la enfermedad con la dificultad con la persecución con la soledad yo me uno ¿me uno a quién? me uno a Jesucristo número doce María dócil dócil doce dócil María es dócil ¿en qué se muestra la docilidad en la cruz? ay que Jesús le dice esto si le parte el alma a uno ¿qué le dice Jesús en la cruz? le dice mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre imagínese lo que es decirle a una mamá eso imagínese lo que es decirle eso y nos dice el evangelista y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa o sea María aceptó María aceptó no sé si es el mismo San Bernardo o es Proclo de Constantinopla o algún otro de esos grandes predicadores de la antigüedad que hace una meditación sobre este hecho esa frase de Jesús y dice que cambio el que le proponen a una mujer que cambio el que le proponen a una mamá que entregue al hijo y reciba al esclavo claro porque esclavos del pecado somos todos que entregue al hijo y que reciba al esclavo que deje partir al hijo y reciba al discípulo al apóstol y María es dócil dócil es decir María se da cuenta que hay un misterio de amor un misterio que le duele un misterio que indudablemente le cuesta pero oígame esto María creció en santidad cada día de su vida y no se puede crecer en santidad sin la docilidad porque acuérdate que así como las manos de Dios modelaron el barro de la tierra cada día Dios va modelando el barro de mi vida entonces un día de rebeldía es un día de deformidad solamente se puede ser respuesta al amor de Dios acogiendo sus manos benditas que nos modelan todos los días esa era la número 12 vamos al número 13 María hermana hermana orante una más en el cenáculo una más que implora el don del espíritu no reclama un micrófono para decir bueno atención todos en mi calidad de mamá de Jesús voy a orar allá cállese la señora que voy a orar yo que soy la mamá de Jesús no una más hermana cual es el padre de la iglesia que llama a María hermana san atanasio san atanasio de alejandría llama a María hermana nuestra hermana que ha recorrido nuestro camino de incertidumbres hermana que ha ido delante de nosotros aceptando el claroscuro de la fe hermana que nos alienta en el camino con su propia oración y con su propio ejemplo verdadera hermana porque Cristo dice San Pablo es el primogénito entre muchos hermanos número número que 14 que bonito cuando la gente acepta una numeración número 14 ya lo hemos dicho varias veces esto se está como repitiendo María discreta es que ya lo hemos dicho con otras palabras no de hecho la número 10 era discreta aquí hay un error María hermana dijimos María hermana y ahora oye lo que vamos a decir oye lo que vamos a decir en esta palabra número 14 esta María esta bendita María es la María Asunta Asunta ¿qué quiere decir Asunta? Asunción el nombre de esta hermosa ciudad Asunción viene del verbo Asumir y a María Asunta es María la que ha sido asumida la que ha entregado todo a Dios todo a Dios fíjate la relación que hay entre la primera palabra que fue consagrada y la penúltima palabra que es Asunta María es la toda de Dios entrega sus dolores entrega sus alegrías entrega su ser entrega su cuerpo María Asunta ¿qué quiere decir? quiere decir que su cuerpo no está en esta tierra María participa ya nos enseña el Papa San Juan Pablo II participa ya de la gloria de la resurrección María Asunta obra del Espíritu y por supuesto la palabra número 15 es María Santa ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? hace Santos el Espíritu Santo santifica entonces repito las 15 palabras otras personas pueden hacer una lista más completa tal vez 15 consagrada oyente prudente disponible creyente humilde servidora orante intercesora discreta oferente dócil hermana asunta y santa esa es la obra del Espíritu Santo en ella verdadero testimonio del poder del Evangelio y verdadero testimonio también para que nosotros nos animemos a vivir nuestra vida cristiana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Espíritu y al Espíritu Santo